Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 11 de agosto. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inmovilizó las propiedades de la Universidad Centroamericana UCA en el registro público, confirmaron dos fuentes vinculadas a la Universidad Jesuita a Confidencial. Esta agresión se suma al congelamiento de las cuentas bancarias el pasado miércoles y que hasta ahora no ha sido oficializado por las autoridades de esa institución de educación superior, aunque notificaron a sus estudiantes que enfrentan obstáculos para ejecutar operaciones bancarias. Hasta el momento se desconoce si existe alguna investigación policial contra la universidad para justificar el congelamiento de sus cuentas bancarias y la inmovilización de sus bienes. La UCA es una de las 13 universidades que esperan la culminación de su proceso de evaluación para ser acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que junto con el Consejo Nacional de Universidades CNU conforman el brazo represor del régimen contra las entidades de educación superior. Este viernes, organizaciones y movimientos juveniles y estudiantiles de Nicaragua exigieron el descongelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana por parte del régimen. Estas organizaciones señalaron esta medida en contra de la UCA como una violación a los derechos humanos de estudiantes y colaboradores, así como un intento de coartar la autonomía universitaria. Ahora está siendo confiscada como un zarpazo más de la dictadura a la educación superior, a la independencia del pensamiento y en su afán de cerrar todos los espacios y buscar el adoctrinamiento de la juventud. Porque lo que está pasando en la UCA es de alarmarse y entendamos que lo que pasa en la UCA también puede repercutir en el Colegio Centroamérica. Hay que entender que todo esto está en manos de desquiciados que le temen al pensamiento. Y para Rosario Murillo la UCA es y será una amenaza porque la UCA ha prevalecido como el centro del pensamiento, del conocimiento, del criterio de chavalos y chavalas con la capacidad de poder transformar un país, así como otras universidades. Los movimientos juveniles instaron a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones estudiantiles, a manifestar su solidaridad y a unirse en la defensa de la UCA y de la educación superior en Nicaragua. Ocho expresidentes de Costa Rica se sumaron a la propuesta de nominación de los obispos nicaragüenses Silvio José Báez y Rolando Álvarez al Premio Nobel de la Paz 2024, mediante una carta dirigida a la presidenta del Comité del Nobel. Los exmandatarios resaltaron el papel beligerante del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua Silvio José Báez que está exiliado en Estados Unidos desde 2019, en obediencia a una orden del papa para resguardar su vida y quien es uno de los 317 ciudadanos despojados de su nacionalidad por el régimen. También resaltan la trayectoria de Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, que lleva poco más de un año detenido y con condenado a más de 26 años de cárcel tras negarse a ser desterrado junto a 222 exreos de conciencia. La expresidenta Laura Chinchilla y los expresidentes Oscar Arias, Abel Pacheco, Rafael Calderón, José María Figueres, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Alvarado firmaron la carta. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos envió cartas en julio pasado al Comité del Nobel para que consideraran a los obispos nicaragüenses como candidatos a recibir ese máximo galardón. En nuestro sitio web confidencial.digital te recomendamos leer el reportaje especial Varados en Ciudad Juárez, los migrantes nicaragüenses que esperan su destino al otro lado de la frontera con Estados Unidos. En esta entrega especial compartimos los relatos de nicaragüenses atrapados en esta ciudad fronteriza, donde sufren atropellos por parte de las autoridades, son víctimas de delitos y viven en la calle, pero están decididos a seguir su camino a Estados Unidos, huyendo de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.